El pueblo que ansioso no esperaba y que anhelaba volver a corredar Y ante tanta injusticia que pasaba, solo deseaba que vuelva el general Y el pueblo que es justicialista, que es la más amada nuestra y popular Soportando miserias y acechanzas, sus esperanzas parianes de jamás Vuelve Perón, Vuelve Perón, a ponerte al frente del movimiento Para animarnos con tu vibrante acento de compañeros, de corazón Vuelve Perón, Vuelve Perón, que no dejar igual que ayer Hoy los días gloriosos del 946 Luchemos muchachos peronistas, todos unidos con firme leal Para no arrear del mar y la bandera, que no dejará y que no dejará Que el pueblo que es libre y soberano, de la opresión de vivas unirá Por la cuenta de un jefe visionario, de todo el año se escucha teclamar Vuelve Perón, Vuelve Perón, a ponerte al frente del movimiento Para animarnos con tu vibrante acento de compañeros, de corazón Vuelve Perón, Vuelve Perón, que no dejar igual que ayer Hoy los días gloriosos del 946 Vuelve Perón, 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 Vuelve Perón Gracias por ver el video.